Bienvenidos a su sección de Primera Report, soy Bernardino Chávez, les traigo el acontecer de Sinaloa, México y el mundo. De manera cínica y simplona, como acostumbran los gobiernos emanados de las mañaneras, Rubén Rocha se deslinda de su responsabilidad en el rubro de infraestructura educativa, adoptando la ineficiencia de su secretaria de educación, Graciela Domínguez Nava, y el cuento de que el secretario de gobierno, Enrique Insusa, y los medios de comunicación vigilen que se pongan a trabajar. Lo único cierto es que para cientos de niños, niñas y adolescentes no inició un nuevo ciclo escolar en Sinaloa. A un mes no han regresado a clases presenciales, y no por la pandemia de la COVID-19, sino porque sus escuelas están en condiciones insalubres y con la infraestructura totalmente dañada. Se trata de escuelas de nivel básico que tienen uno o varios problemas acumulados, que hacen imposible que los alumnos puedan tomar clases de manera presencial, por lo que fueron enviados de regreso a casa o iniciaron el ciclo bajo la modalidad semipresencial. Son escuelas de energía eléctrica, sin agua potable, a las que les robaron los aires acondicionados, el cableado y hasta los medidores. Escuelas que han sufrido el robo de equipos de cómputo, impresoras, aparatos eléctricos y de muebles. Escuelas con bardas a punto de desplomarse, que representan un peligro para todos los alumnos, o planteles con los techos en mal estado, porosos, con las paredes vandalizadas, con los baños inservibles y, en general, escuelas de apariencia abandonada, deterioradas. De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura, en el estado de Sinaloa existen alrededor de 2.700 escuelas de educación básica que requieren una atención urgente, problemas en su infraestructura física. Los robos y el deterioro de la infraestructura de los planteles escolares iniciaron durante la pandemia, cuando todas las instituciones tuvieron que cerrar sus puertas, pero así han continuado a lo largo de estos meses. Desde el ciclo escolar pasado, antes de que se diera autorización para el regreso a clases semipresenciales, los padres de familia, maestros y directores de los planteles ya habían denunciado robos, vandalismo y la falta de servicios básicos para operar en condiciones de normalidad. Con el programa de la Escuela Es Nuestra, anunciado por el gobernador Rubén Rocha Moya en julio pasado, se aseguró que al menos 503 escuelas de Sinaloa recibirían apoyos económicos para la rehabilitación de los planteles por el orden de los 114 millones de pesos en total. Sin embargo, esos apoyos han sido a todas luces insuficientes y relegadas en espera de ser atendidas por las autoridades. Han quedado al menos 125 escuelas en las que no ha sido posible el regreso a clases presenciales hasta ahora. Durante el acto de inauguración del ciclo escolar 2022-2023, en la Escuela Primaria Rafael Ramírez de Curiacán, el gobernador Rubén Rocha pidió a los regidores y a su ahijado, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil, presentes en el evento, su apoyo para la reparación de las escuelas, porque indicó que se necesitan varios frentes para atender las necesidades de los planteles. En dicho evento, el gobernador estuvo acompañado también por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, quien aseguró que 43 escuelas en Sinaloa no pudieron regresar a clases presenciales porque no cuentan con energía eléctrica. Sin embargo, la funcionaria insistió en que ya existe un recurso extraordinario para apoyar a 117 escuelas que enfrentan distintas problemáticas en infraestructura, pero Graciela Domínguez ha hecho la misma declaración en ocasiones anteriores. El pasado 4 de agosto también anunció a los medios que 117 escuelas estaban siendo rehabilitadas de manera urgente para que estuvieran listas antes de que iniciara el ciclo escolar, cosa que a la fecha no ha ocurrido. Pero los padres de familia, los maestros y ahora el gobernador poco le creen ya a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Padres de familia y maestros en todo el estado han tomado las calles, realizando marchas y se han hecho presentes en eventos del gobernador y otros funcionarios, manifestando su hartazgo, desesperación y preocupación por la falta de compromiso de autoridades de todos los niveles. Estas expresiones de inconformidad en el primer mes del ciclo escolar se hicieron presentes en otros municipios como Mazatlán, Ahome y Guasave. En Mazatlán, padres y maestros de jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, cerraron diversas vialidades a manera de protesta. Varias escuelas han mandado diversos oficios solicitando al alcalde Luis Guillermo Químico Benítez su ayuda y su intervención, pero no los han atendido. Hugo Echave Meneses, director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física y Educativa, indicó que en Sinaloa son miles los planteles educativos que requieren algún tipo de inversión, pero no hay dinero que alcance para atenderlos a todos. Advirtió que, si tuvieran que resolver todas las necesidades que tiene cada uno de los planteles escolares, se llevaría entre 5 y 7 millones de pesos cada uno, por lo que solo puede atenderse lo más urgente. El gobernador está consciente que el tema prácticamente se le salió de control. Por ello, saca la plaza pública a Echave y Domínguez para ser linchados y así esconder su fracaso en este rubro tan importante. Nos vemos en un siguiente reporte.